Huracán Helen deja varios muertos, severas inundaciones y más de 3 millones sin energía en Estados Unidos. Helen ha causado 5 muertes confirmadas, 2 en Carolina del Norte, incluyendo una niña de 4 años, 2 en Georgia y una en Florida. En Charlotte, Carolina del Norte, un árbol cayó sobre una casa, matando a una persona y dejando atrapada a una familia. Más de 3 millones de personas en Florida, Georgia, las Carolinas y Virginia están sin electricidad. El huracán Helen ha causado apagones y carreteras inundadas. Los condados de Florida más afectados incluyen Charlotte, Citrus, Gadsden, Hillsborough, Levy, Saresoute, Subanee y Pasco. En algunos condados, las respuestas de emergencia fueron detenidas debido a condiciones peligrosas como inundaciones y escombros. Helen se degradó a tormenta tropical, aún así el Centro Nacional de Huracanes continúa emitiendo alertas por inundaciones en Irlanda, las alertas de inundaciones repentinas se activaron para Midtown, College Park, Hartsfield-Jackson Airport, Forest Park, Riverdale y Jonesboro. La tormenta tropical Helen continúa moviéndose hacia el norte a 48 kilómetros por hora. Se espera que gire hacia el noroeste y disminuya su velocidad sobre el Valle de Tennessee. Los vientos sostenidos han disminuido a 95 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes. Se prevé que Helen se debilite y se convierta en un sistema post-tropical en las próximas horas, aunque aún podría generar vientos dañinos en el sureste de Estados Unidos. Los reportes de apagones de PowerRootage.us Se extienden en toda la Florida, así como en los estados de Georgia, las Carolinas y el sur de Virginia, se estima que son 3.2 millones de clientes los que se han quedado sin energía eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!